En una propuesta que intenta traer justamente acá a las localidades de acá de nuestra zona un grupo por mes con al menos dos espectáculos, tratando de abarcar distintos públicos, público infantil y público para adultos. Y este fin de semana en particular, como decías, viene el grupo Que Tren de Río Colorado con los dos últimos estrenos que tienen ellos. Estamos hablando del espectáculo Santas Criollas, Comedia Divina, que es un espectáculo para adultos, que se va a presentar acá en el tubo. Y un tal Cirano de Bergerac, que es una propuesta para toda la familia que se va a dar en Expresión Raíz el domingo. Bueno, este corredor nace ya desde el año pasado, que junto con el Caldero y Expresión Raíz empezamos a pensar estrategias para poder traer grupos en un contexto donde cada vez los costos de viajes se hacían más caros, de viáticos, etc. Entonces ahí es que nos propusimos traer un grupo con dos funciones distintas para que una esté en una sala y otra en la otra. Después de eso, en principio teníamos subsidio del Instituto de Teatro, en este momento el Instituto está parado, no tiene todavía firma ni designación de su director ejecutivo, que la verdad que es un organismo que generaba mucho fomento en las salas y en los grupos. Entonces ahí decidimos sumar también a toda la comarca, porque pensamos que definitivamente es colectivamente y con estrategias nuevas y novedosas de gestiones que podemos seguir sosteniendo los espacios y que las grupalidades sigan viajando. Bien, en este caso entonces cuentan con el apoyo de ambos municipios. Sí, estamos en cogestión con el municipio de Patagones y la municipalidad de Viedma. De hecho, ellos también hacen una función en el CAMU del barrio Lavalle, el viernes, con un tal Cirano de Bercerac. Son asociaciones en conjunto, en medio de esta gran crisis, de este contexto político y socioeconómico, donde el gobierno claramente está atacando al sector cultural, no solo al sector cultural, también a la educación. Estamos en alerta y le estamos diciendo a toda la sociedad que no solo venga a llenar las salas, sino que también tomemos conciencia de que se está pagando la cultura. La función de Santa Criolla será el sábado a las 21 horas, acá en el tubo, Belgrano 747 de Viedma. Y el domingo a las 16 horas, un tal Cirano de Bercerac, un espectáculo para infancias y toda la familia, en Expresión Raíz, Alcina 91 de Patagones. Sí, también redes sociales buscan el tubo en Instagram, en Face y Expresión Raíz, lo mismo, y ahí van a poder tener toda la información, porque hay un botón que los va a llevar seguramente a un WhatsApp. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada, ¿no? Correcto, se pueden adquirir de manera anticipada estos números de WhatsApp, de teléfono o si no por las páginas, solamente escriben y les van a contestar enseguida.